Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy María Sama y me encuentro en Corredor Salamanca. Salamanca número 32, Colonia Roma Norte, es un nuevo concepto super juvenil y fresco. Vemos mesas de ping pong, un torneo, chilaquiles, tortas, café, hasta una tienda de ropa. Cuéntanos de este concepto que a mí la verdad me encanta, se me hace super citadino y que toda la gente tiene acceso a venir aquí y creo que eso es muy padre de encontrar ahora en la Ciudad de México. Mira, la idea de Corredor Salamanca es que sea un escape urbano, estamos sobre uno de los principales ejes de la ciudad, que es Salamanca, es un eje muy traficado, cuando encontramos este lugar nos gustó mucho porque es un espacio que realmente te transporta a otro lado en medio del caos de la ciudad, por eso le llamamos pasaje urbano, una vez que tú entras de la calle de Salamanca y entras al corredor, realmente te sientes como en un oasis porque se te olvida el ruido, se te olvida todo y estamos en una zona pues muy de moda que es la Roma, pero buscamos como combinar ese mundo de la gente godín con la gente cool o la gente hipster que hay en la Roma junto con extranjeros. Estamos buscando llegar a todo tipo de público y puedes encontrar desde los helados de Ice Cream Nation o puedes encontrar comida corrida o tacos de guisado que a lo mejor te cuesta 15 pesos o 20 pesos el taco, entonces hay de todo para todos y cada quien puede decidir cuando darse gusto. En la parte de arriba tenemos una tienda de ropa, Rooster, y tenemos un Pong Bar que es algo muy novedoso en México, es un bar para jugar ping pong y beer pong, entonces pues tiene como que le da un twist algo diferente a lo que es un bar, que siempre es ir a tomar, bueno pues aquí aparte de tomar puedes jugar ping pong, tenemos torneos y como parte de eso justo en esta zona donde estamos sentados que funciona como terraza en el día está pensado también como un escenario para que sucedan diferentes cosas, entonces de repente puedes encontrar un grupito de jazz, de repente te puedes encontrar un stand up comedy, de repente te puedes encontrar a lo mejor un happening, pensamos hacer inauguraciones de gente que haga escultura, pintura, darle un poco también de cabida al arte y que se convierta en eso que buscamos que es un espacio urbano. Este concepto de verdad se me hace súper innovador y lo mejor de todo es que es muy accesible para todo tipo de gente y si quieren pasar un rato muy ameno pues ya lo saben, es propuesta para entre semana y también los fines de semana. Yo soy María Sama, hasta la próxima.